Bueno, le comentamos a nuestros televidentes, estamos con nuestro querido amigo Jorge Tapia de Catamarca, técnico en la parte eléctrica y una persona muy preocupada por todo aquello que tenga que ver con la seguridad eléctrica. Lo pueden ver en nuestro portal, ¿cierto Jorge? Así es Guillermo, así es. Bueno, y en esta ocasión quisiera felicitarte por la valiente nota que acabas de presentar, tomando en cuenta de que en Catamarca hay una ley, está prácticamente parada, una ley de seguridad eléctrica que está parada y que bueno, vos trabajaste mucho para que se pudiera poner en marcha, pero bueno, por lo que se ve no camina, ¿cierto? Así es Guillermo, yo creo que en ese sentido Catamarca, al igual que Córdoba, dimos el puntapié inicial en lo que es la aprobación de la ley, la ley de seguridad eléctrica, después de Córdoba, bueno, se aprobó aquí en Catamarca en el año 2018, pero lamentablemente carece por el momento del decreto reglamentario, por lo que se dificulta la implementación de la ley. Por lo que yo veo, o sea, por lo que sé, carece de este reglamento en función de que, bueno, dentro de las autoridades no hay mucho interés en que la ley se ponga en marcha. ¿Por qué pensás que puede llegar a ser? No te sabría decir bien por qué, Guillermo, yo creo que lamentablemente por ahí nos pasa a nivel nacional en el cual en la agenda del gobierno, en la agenda de los funcionarios, por ahí no priorizan lo que es la seguridad eléctrica. ven otro tipo de seguridad, lo que se ve diariamente, que lo tratan ellos de inseguridad, si vos salís a la calle y te roban, a eso lo ven como inseguridad, pero no ven como inseguridad el peligro de la electricidad en la vía pública, ¿no? Y todos los días tenemos nosotros, lamentablemente aquí en Catamarca, yo creo que a nivel país, todos los días hay noticias, la situación es eléctrica, ¿no? Todos los días aparece en el diario, aquí sin ir más lejos, ayer fue noticia que un animalito, un perrito quedó electrocutado en una plaza, ¿no? Claro, pobre el animalito, y podemos decir, ¿qué hubiera pasado si el lugar de ese animalito hubiera sido un chico que juega en un lugar de esos, ¿cierto? Exactamente, Guillermo, el lugar se llama el parque de los niños, imagínate vos, el parque de los niños, donde un perrito queda electrocutado, y como vos decís, ¿qué hubiese sido si hubiese pasado con un chico, con una persona, no necesariamente un chico? Hoy por hoy estaríamos hablando de una víctima más de lo que son las electrocuciones, ¿no? Que por ahí, lamentablemente, engrosan un número y que nadie le da importancia. Sí, hoy algo que hemos visto y que realmente nos preocupó mucho, fue un video que saca a alguien de, no sé, algún medio, a un funcionario del municipio, que va a verificar ese poste de alumbrado, que seguramente previamente fue tocado antes de que aparecieran estos videos, y donde no solamente preocupa esto, sino que también el hecho de que, ¿cómo se refiere la persona a la cuestión? Porque de pronto, él dice, si tuviera corriente, yo toco acá las varolas que están encendidas ahora, y toco la planta que es neutro. La planta nunca puede ser el neutro. O sea, eso habla un poquito de la falta de capacidad técnica para definir qué es lo que está pasando ahí. Así es, Guillermo, lamentablemente, por ahí lo que es capacitaciones, ¿no? No tenemos muy a diario, por ahí, viste, lo que es la carencia de información, la falta de preparación de estas personas que ejecutan instalaciones eléctricas, se nota en este sentido, ¿no? Se nota claramente en el video que esta persona está por ahí diciendo o tergiversando lo que son las cosas, porque es como vos decís, no puede tocar una planta y una columna de alumbrado y esperar que se le descargue la corriente eléctrica, porque el que conoce mínimamente de electricidad sabe que una planta no es conductora, por lo tanto, no se le va a descargar la corriente eléctrica. Lamentablemente, este animalito no tuvo las patitas tan largas como para tocar la columna y la planta, ¿no? Que se hubiese salvado. Así que los argumentos que él está dando no son para mí válidos, que tengo cierto conocimiento en el que electricidad no serían válidos, ¿viste? Eso, repetimos, demuestra la falta de capacitación. Exactamente. Yo diría que no solamente la falta de capacitación, sino que algo que es mucho más grave es la falta de voluntad en capacitarse, ¿no? En tomar este tema como, de pronto, llamémoslo una, digamos, que nos están avisando que algo puede pasar, una advertencia, y no se la quiere tomar en cuenta, mañana vamos a tener en ese mismo poste o en otro cercano un chico muerto o una persona más cualquiera, y entonces ahí vamos a estar hablando del tema, pero lamentablemente, sin aportarle solución, lo único que será va a pasar a las estadísticas y simplemente. Sí, mira, yo creo que esto se lo tiene que comenzar a trabajar, por eso yo invito a todas las autoridades de aquí de Catamarca, a los funcionarios, que se sumen a esto, porque esto no es para el bien de los electricistas, no es para el bien común de Jorge Tapia, no es para el bien personal de nadie, esto es un bien común de todos. Yo creo que la seguridad eléctrica tiene que ser patrimonio provincial y patrimonio nacional, no tenemos por qué estar engrosando estadísticas de sinestralidad a nivel provincial y a nivel país, por lo tanto yo invito a las autoridades que se sumen a trabajar en esto, que nos brinden capacitaciones, que busquen gente que realmente sabe de esto, la traigan a Catamarca, y así poder dar cursos, y nosotros también poder trabajar mucho mejor en esto. En ese sentido te digo yo, quiero invitarlos a todos que nos sumemos en esta lucha. Bueno, hacemos una convocatoria también de aquí desde Electroquemio TV, Electroinstalador, el día 24 de octubre vamos a estar en la ciudad de Catamarca, vamos a tratar de festejar el día del instalador electricista, pero al mismo tiempo tener una charla con autoridades, así que bueno, la invitación está hecha, estamos trabajando también con la gente de la Cámara de Instaladores Electricistas del lugar, así que bueno, esperemos encontrarnos. Hasta entonces, Jorge, te agradecemos mucho este aporte que nos haces con tu presencia en nuestro programa, y reiterarte nuestra felicitación por la valiente carta que la gente puede seguir leyendo en nuestra página. ¿Te parece? Gracias, muchísimas gracias Guillermo, y muchísimas gracias por el agradecimiento, sabiendo que viene de parte de ustedes, que viene de parte de los instaladores que todos los días bregan por la seguridad eléctrica, y en ese sentido siento el total apoyo de ustedes y de la gente que lucha por esto, por la seguridad eléctrica. Te quiero agradecer y bueno, lo vamos a esperar para el día 24 de octubre, que vamos a festejar el día del instalador electricista y día de la seguridad eléctrica en la provincia de Catamarca. Bueno, muchas gracias Jorge, nos vemos. Muchísimas gracias Guillermo, un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!